Congresita Bartra. Gracias, Presidente. En primer lugar, y ya después de esta larga jornada, felicitar la labor realizada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, así como a todos los congresistas y personal del Ejecutivo que esta jornada tan larga nos ha acompañado en esta discusión. Presidente, como representante de la Región La Libertad y conocedora de la misma, tengo que llamar la atención con respecto a que a pesar de que mi región aporta como tercera economía el PBI nacional, lo cual significa aproximadamente 37.365 millones de soles, es impactante el hecho de que a pesar de estas cifras el retorno hacia mi región sea tan pobre. Hablamos de una cifra de 3.900 millones entre los pliegos de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y lo que se asigna desde el gobierno central, lo cual significa un aproximado de un 10%. Para una región que aporta tanto, Presidente, es injusto que albergue a la provincia y a los distritos más pobres del Perú y que estos por décadas sigan sin atención, con la indiferencia, por cierto, de también este gobierno. Por eso es, Presidente, que nosotros estamos pidiendo que se atienda a la región La Libertad, que se atienda en educación, por ejemplo. Las cifras que nosotros tenemos, Presidente, reflejan que, por ejemplo, en el segundo año de secundaria, los chicos solamente rinden en el área rural un 4% de manera satisfactoria en temas de geografía, historia que recién se está midiendo. Y si hablamos, Presidente, de rendimiento en nivel de comprensión lectora, las cifras apenas llegan al 10%. Esto significa que, en la primera área, más de 94 niños de cada 100 no comprenden bien las materias de geografía e historia. Y en temas de comprensión lectora, 90 niños de cada 100 no comprenden lo que leen. Esto, Presidente, tiene que llamarnos la atención cuando evaluamos cifras de presupuesto, porque, evidentemente, no estamos invirtiendo como corresponde. Tengo que llamar la atención, Presidente, por ejemplo, la inversión que se hace en infraestructura educativa. Un colegio en mi región, en el fenómeno del niño costero, sufrió daños. El colapso de una de sus paredes cayó sobre un niño y este niño perdió, lamentablemente, la vida. Sin embargo, no está considerada en el plan de reconstrucción, tampoco está considerado para poder ser rehabilitado en este presupuesto. Llamó la atención, porque si hay un colegio que se ha caído y ha cobrado la vida de una criatura, no puede haber tanta indiferencia y tanta descoordinación y mala planificación por parte del Estado al momento de asignar presupuestos. Si trabajamos para mejorar la educación, hay que preocuparnos porque esta se mejore en todas sus etapas. Y obviamente ha existido, por parte de este gobierno, un interés por invertir en la educación superior tecnológica. Esto a fin de acortar las brechas que hay entre el mercado educativo y el mercado productivo. Pido, Presidente, que se invierte en los institutos de excelencia, que el Instituto Nueva Esperanza sea convertido en instituto de excelencia y al mismo tiempo sea convertido en una unidad ejecutora a cargo del pliego del Gobierno Regional de la Libertad. Al mismo tiempo que se nivelen las remuneraciones entre los docentes de institutos tecnológicos e institutos pedagógicos, que al momento reciben sueldos de hambre. Saludo la creación y nuevamente me reafirmo en que la creación de la unidad ejecutora de la Universidad Nacional Ciro Alegría va a contribuir grandemente a que esta parte de la región del país, una de las más importantes geopolíticamente, pueda ser atendida en la demanda de educación superior universitaria. Trabajemos para que realmente hay un plan nacional de infraestructura educativa que responda a cerrar las brechas que actualmente tenemos. Si no atendemos las condiciones en las cuales se educan nuestros niños, mal hacemos en seguir debatiendo por horas y días un presupuesto sin que este tenga el impacto real en mejorar la calidad de vida de quienes nosotros debemos cautelar. Y así, presidente, podríamos irnos al sector salud. En mi región, presidente, los hospitales más grandes, el hospital Belén y el hospital regional, se encuentran absolutamente colapsados. Hay la aprobación de un presupuesto por parte del Ministerio de Salud de 50 millones de soles solamente para equipamiento, que siga esperando a que el Ministerio apruebe la transferencia al gobierno regional. Pedimos que ante las cifras que nosotros tenemos allí, las inspecciones que hemos hecho pueda ser atendido. Tenemos, presidente, a pacientes con tuberculosis en los pasillos de estos grandes hospitales, poniendo en grave riesgo, no solamente la salud de estos pacientes, sino la del personal médico y la de los otros pacientes que allí se atienden. El hospital Leóncio Prado de Huamachuco tiene 40 años sin ser atendido. Es hora de que empecemos a mirar al interior con visión real de crecimiento, de inversión para generar crecimiento. Eso no se ve hasta ahora, presidente. En infraestructura vial, tengo que señalar que tenemos una cifra bastante lamentable. Solo el 51% de mi región tiene asfaltado. Nada más. Menos de la mitad. Bolívar, por ejemplo, no se encuentra conectada. A pesar de ser parte de la región La Libertad, hay que ir por Cajamarca para acceder a esta provincia que lamentablemente tiene altísimos índices de pobreza y eso es por el descuido que nosotros tenemos. Por lo tanto, solicitamos que se incluya inversión en la carretera Puente Calemar Abre el Naranjillo a fin de integrar a esta provincia a la región. Creo que es un derecho de todos los peruanos por lo menos tener conexión. Saludo el reinicio tras una larga lucha de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reinicie el proyecto Vial-Sausacocha-Puente-Payar-Chagualta y Abamba-Quiches. Hace mucho tiempo que Sánchez Carrión, Bolívar y Patás necesitan ser interconectados de forma que se responda a la dignidad que nosotros tenemos como seres humanos y no seguir comiendo polvo y días y días además de enfrentamiento constante al peligro. Tengo que llamar la atención Presidente con respecto al plan de reconstrucción con cambios. Los problemas que tuvimos y que nosotros tempranamente alertamos con respecto a las quebradas que se activaron y que generaron tremendo desastre en la ciudad de Trujillo hasta el momento siguen sin tener ni siquiera planificación de cuál va a ser la solución que se va a plantear para evitar el desborde y el colapso nuevamente de estas quebradas. Hay una alerta estamos declarados en emergencia sin embargo esta declaración de emergencia a través del decreto de urgencia 007-2017 pareciera haber sido orientado hacia otros intereses Presidente intereses que incluso lesionan a quienes más lo necesitan pero no cautelan absolutamente nada por lo tanto quisiéramos nosotros que se presenten planes concretos para estar seguros de que los 26 mil millones que están siendo asignados para la reconstrucción sean realmente bien trabajados llamamos a la Contraloría General de la República a seguir trabajando en el acompañamiento que se necesita a fin de garantizar que los presupuestos van a ser eficientes y honestamente trabajados los temas de saneamiento Presidente son severos la anemia en el distrito más pobre del Perú que es el distrito de Curgos no ha bajado ha aumentado y ha aumentado porque no tenemos saneamiento y por lo tanto si seguimos nosotros haciendo inversión que no esté destinada a resolver los problemas de fondo mal estamos resolviendo Guamachuco tiene más de 30 años esperando tener agua potable el agua que se consume ahora tiene residuos fecales sin embargo queremos resolver la desnutrición en el presupuesto del año 2015 2016 y 2017 fue incluido una parte de este saneamiento que va a más de 100 millones de soles solicitamos que se incluya aunque sea para que posteriormente vaya a su continuidad también en esta ley de presupuesto asimismo Presidente si queremos que el Ministerio de Salud realmente tenga un acompañamiento en la forma de supervisión fortalezcan a su salud de tal manera que se pueda invertir la cantidad en millones que se necesita a cargo de los recursos del Ministerio de Salud para el fortalecimiento y desconcentración a nivel nacional de sus funciones de promoción protección y defensa de los derechos de las personas si no hay supervisión Presidente mal estaremos haciendo porque hay también la visión de que podamos acompañar a fin de que no haya aprovechamiento de malos servidores Presidente asimismo tenemos a puertas el periodo electoral 2018 por lo tanto solicito que se incluya en la ley de presupuesto una disposición que incluya autorízase al Jurado Nacional de Elecciones para aplicar un reajuste de su escala remunerativa con cargo a la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados sin demandar recursos adicionales al tesoro público quedando exceptuado el artículo 6 de la presente ley autorízase al Jurado Nacional de Elecciones para efectuar la contratación de 15 profesionales en las plazas previstas en el cuadro analítico de personal quedando exceptuado de los artículos 8 y 9 de la presente ley debemos fortalecer presidente la Oficina Nacional de Procesos Electorales a fin de que garantice un proceso electoral limpio por lo tanto solicito una disposición que incluya locación de servicios para el proceso electoral 2018 en el texto siguiente autorízase a los organismos del sistema electoral para exonerarse lo dispuesto por el decreto legislativo 10 17 ley de contratación del estado número 30 225 y su reglamento según corresponda al decreto legislativo 10 5 7 y modificatorias a efecto de realizar la contratación mediante locación de servicios en el marco de lo establecido en el código civil para los procesos electorales a realizarse en el año fiscal 2018 los mismos que se financiarán con cargo el presupuesto institucional de dichos organismos según corresponda sin demandar recursos adicionales al tesoro público asimismo presidente solicito que se incluya en el la ley de presupuesto de este año la creación de la unidad ejecutora escuela superior de formación artística pública macedonio de la torre en el pliego regional del departamento de la libertad a fin de que podamos insistir repito como en la creación de la unidad ejecutora del instituto superior público nueva esperanza una asignación eficiente de los recursos que ellos mismos generan y que por lo tanto pueden garantizar que vamos a cerrar la brecha entre el mercado educativo y el mercado productivo muchas gracias presidente muchas gracias a usted tirando unidad de los recursos que va a ser más que va a ser más que va a ser que va a ser el mercado de la libertad